¡Suscríbete! A ese caballo le dicen El tigre porco en el oro Ni a la Isabel Potosino Le va a quitar lo hablador Y entonces se darán cuenta Que el Icuacu es el mejor Cuando quieran la carrera Yo no acostumbro recarme Porque también soy querido Aquí en algo otras partes Y quieren correr conmigo Aquí no van a asustarme Es la pura verdad o falsa ¡Eso! Tienes el pelo tornillo Los que escondían bien gastados El rayo viejo en barbada Canta porque me aunque estallo Y así nomás tu relicho A ti aunque eres caballo Si hay algunos que te temen Tal vez no sean sangre fina Quiero que quede bien claro No a mí ni el sueño me quitas En vayas se me hace tarde Hay que irnos en la pista También de dolor se canta Cuando llorar no se puede Y no lo hubieras manchado Y no lo hubieras manchado Me hubieras quedado a ser jefe Le echaste Busca la sopa Y ahora apenas me sostiene El tigre y el potosino mis amigos